¿Qué es el partido de este empate sin goles? No creo que tan clara como la nuestra y en general el partido defensivamente es muy completo, muy bueno, muy disputado y bueno, sumamos un punto en un campo difícil. ¿Cómo valora precisamente ese punto? Sobre todo, ¿cómo ha sido desenvolviendo el partido? Bien, con ganas de más, pero bueno, al final como he comentado, es un punto fuera de casa contra un equipo que está arriba y es positivo, todo lo que sea sumar sobre todo fuera de casa es positivo. ¿Qué le ha parecido este Malmenor aquí en casa? Porque ha presentado algún cambio en el once, no sé si es un poco lo que tenía usted pensado a priori antes del partido? Bueno, en relación a las últimas jornadas sí que quizás esperábamos otros jugadores, pero bueno, al final sabemos que es un equipo que ofensivamente tiene gente muy buena, mucha calidad, técnicamente muy bueno y sabíamos que en eso teníamos que estar al 100% si queríamos sacar algo. ¿Qué cree que le ha faltado a cualquiera de los dos equipos viendo la igualdad que había en ciertos momentos de partida para llevarse en el cuento? No sé si quizás a lo mejor ha sido un punto de suerte. Un poco la línea que he comentado, al final ha sido muy disputado, en alguna que otra ocasión al final son pequeños detalles, pequeños despistes que son los que te hacen ganar o perder y en eso yo creo que hemos estado nosotros perfectos y bueno, lo hemos intentado, quizás nos ha faltado un poquito más ofensivamente, pero bueno, en este caso contento con el punto.